Daniel Ortega arremetió contra Gustavo Petro y Luna da Silva por no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. El dictador nicanagüense se despachó contra los presidentes de Colombia y Brasil por la postura que han tomado los mandatarios con respecto al proceso electoral en Venezuela y el reciente fallo en Tribunal Supremo de Justicia TSJ. En un duro pronunciamiento contra los presidentes de Colombia Gustavo Petro Urrego y de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, el dictador nicanagüense Daniel Ortega cuestionó la postura de ambos mandatarios con respecto a las elecciones de Venezuela, en especial porque no ha reconocido lo que para él es inobjetable. La victoria del jefe del régimen Nicolás Maduro en los comicios efectuados el 28 de junio. En su intervención en la undécima cumbre extraordinaria ALBA-TCP que se llevó a cabo de manera virtual, Ortega cuestionó el papel del mandatario colombiano y lo acusó de competir con Lula por ver cuál tiene mayor injerencia en la región y reprochó el hecho de que ninguno de los dos haya reconocido de manera pública los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral CNE. ¿Qué dijo Daniel Ortega y Gustavo Petro y Lula da Silva? Pobre Petro, lo veo como compitieron con Lula en ver quién va a ser el líder que va a representar a los yaquis en América Latina. El pobre Petro no tiene la fuerza que tiene Brasil, el gigante de América Latina. Pero con ese gobierno que tiene, de Lula no es gigante bueno, es Goliath queriendo arrasar con David. Indicó Ortega en su declaración que generó fuertes repercusiones en las redes sociales. A su vez, de Lula, cuestionó algunos señalamientos que habría hecho el jefe en esta obra silenio sobre su figura y lo acusó de traicionar el movimiento progresista en la región. Si quieres que te respete, respetame. Lula, si quieres que te respete el pueblo bolivariano, respeta la victoria del presidente Nicolás Maduro. Y no estés ahí, de arrastrado. Expresa Ortega en su intervención. En el encuentro virtual de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos participaron entre otros, el dictador Nicolás Maduro, el presidente de Bolivia Luis Arce, el gobernante de Cuba Miguel Díaz-Canel y representante de algunos de los países del Caribe, entre ellos Dominuca, Zankitz y Nevis, Granada y San Vicente y las Granaires.